Hola, no te olvides de suscribirte, apretar el botón de ese azul, dale ahí click, acá también, y ahí también, y ahí todo, porque si no te llegan los videos y vas a ser un noob como yo, y dale a like también, no seas tonto. Uhhh, eso, pero, que fue eso, fue usted de cofre, que fue eso, oh, oh, esperaba de noche todavía, que hago, pero que hago levantado, yo, pero quien me despertó así, Julián, Matías, donde, usted anima tía donde están y que le pasa y jodian jodian donde están pero siempre se van de noche esto está metido adentro de los cofres no están adentro de que hace tú que estás abriendo el cofre ayúdame dicen que todo que toque saca tierra a veces posada este ave es ahí se abre no lo sea pero que no se abre que te pasa no se abre el cofre porque no se abre y esto acá no hay nada no me dejaron nada pero como puede ser como puede capaz que ni si hay algo pero bueno ahora me voy a fijar y esto que hacen los huesitos esto es hormigas de gente comer hueso que estas son los huesos son la parte de los chicos que sí que le hicieron a mí a julián y a matías julián no que le hicieron hormigas ustedes se están comiendo a los se comieron a mis amigos no 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 yo los extraño amigo ojo no esto que pero sigue pero hay camino de un caminito hay un caminito acá sí pero que no veo nada que voy a tener una linterna porque voy a una cosita de esta voy a ganar está ahora sí ahora sí veo que hay un caminito o chanchito pero como que existe está comiendo no está comiendo hueso o no es que yo o eso que es lo que es eso porque pero qué fue eso me va a comer eso este se está llevando a los huesos para allá o sea ahora se están llevando a julián y a matías julián julián contéptame 8 no voy a viajar acá le voy a pegar te voy a pegar no hay sangre no julián matía no los están matando que esté tranquilo yo lo voy a salvar no juliá julián mire los huesitos de juliá no matía a ver a ver tiene que haber algo por acá tengo que tener cuidado porque había un bicho negro ahí de feo horrible a ver si hay algo por acá a ver oh oh ahí hay algo oh eso aquí está julián julián y matías cómo voy a hacer para salvarlo de ahí oh 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 está ahí julián y matías a ver qué puedo hacer esto que no me vea creo que yo creo que no me vi no lo podía julián 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 y matías julián no 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 qué no con el contrato de corticó de corticó de ojo que era eso que es un hombre de lobo Es un hombre lobo ¿Qué voy a hacer? No, 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 no ¿Qué voy a hacer ahora? Chanchito, ¿qué hago ahora? ¿Cómo hago para salvarlo? ¿Cómo hago para salvarlo? ¿Cómo hago para salvar a mis amigos? A Julián Encima de noche Y no veo nada Es peligroso No, no puede ser Chanchito ¿Pero qué voy a hacer? No sé qué hacer Ya sé, ya sé lo que voy a hacer Lo voy a tirar con un pedazo de tierra ¿Sí? Lo voy a tirar con un pedazo de tierra Y lo voy a matar Lo voy a tirar a la cabeza Y voy a salvar a mis amigos Porque yo soy un héroe ¿Sí? Un héroe ¿Sí? Voy a tratar de salvarlo Pero es que es muy tandote Pero yo creo que con un pedazo de tierra en la cabeza Lo voy a poder matar A ver ¿Está por ahí? Tengo que ver bien Si no está por acá Porque recién estaba por ahí ¿Pero desde cuándo está este esposo acá en mi casa? Acerca a mi casa Oh, no, no se ve ¿Cómo vamos a bajar por acá? Pero este esposo lo hizo ese pedo gigante Ese pedo El pedo lobo Ese, el hombre lobo Pero ¿Cómo puede ser? A ver, a ver Voy a tratar de bajar Mirá el esposo que hizo Encima están los huesos acá De Juliani Oh, oh Está por ahí Está por ahí Oh, oh, oh A ver si lo puedo A ver Le voy a tirar con esta cosa Oh, oh ¡Toma! ¡Mueve! 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 ¿Te modiste? No, 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 no No, déjame No, pero que me deje Que me deje Oh, pero, pero Espera, espera, espera Espera, espera No me ataque Espera, espera No me mate No me mate Espera Te voy a decir Te voy a decir una cosa Esos son Esos son mis amigos Esos dos que están ahí Son mis amigos ¿Qué amigos? Son mi comida No, 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 no ¿Qué comida? Mira, mira, mira Yo te voy a decir una cosa Él es Judián Y él es Matías ¿No? Acá está Matías Y este Judián Judián siempre está sentado Así Con la cabecita Y Matías siempre tiene la cabeza Para cualquier lado Pero si son esqueletos Están muertos No, 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 no ¿Pero qué está diciendo? Lobo rata No son esqueletos Son Mis amigos Ya lo sé Son un poco callados No son tus amigos Son mi comida Que no, que no Que no, loco Estos son mis amigos Y están callados Porque son un poco introvertidos Se callan un poquito No son de hablar mucho Pero son muy buenos Están flaquitos Porque no comen Mira, escucha Yo les dejé la comida ahí Todo Hace 8 meses Que está la comida ahí Y no la comen No sé por qué No la comen Así que No, no, no No estoy entendiendo Por qué Pero bueno Estos están vivos Así que yo me los voy a llevar No me importa Es mi comida Vete antes de que te mate No, no Espera, espera Vamos a hacer un arreglo Vamos a hacer un arreglo ¿Sí? A ver qué dices Si te traigo comida ¿Me los da? ¿Comida que no sea hueso? Sí Comida de carne Carne de Carne Oh De chanchito Sí, 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 sí Carne Carne de chanchito ¿Querés? ¿Te gusta? Tráeme la carne Chico, chico Judeán Tráeme la carne Ya vengo Judeán, ya vengo Los voy a salvar Sí, yo soy un héroe Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos para casa Vamos a casa Ah no, ah no ¿Qué te pasa? Ya mi casa ¿Qué te pasa? Sale aquí tú Vamos, vamos, vamos Chanchito Chanchito Especialmente no veo nada Ahí está Me voy a tropezar Chanchito Tengo que hablar una cosita contigo Creo Espera, espera un segundito Creo que voy a cocinarlo acá en este horno A ver si lo puedo Acá, sí Voy a cocinarlo en este horno Pero no esto es carbón No sé dónde voy a sacar carbón A ver si en este tiene No, no tiene tampoco No sé cómo voy a hacer para cocinarlo A ver Este tampoco tiene carbón Bueno, ahí voy a ver Bueno, primero lo voy a tener que matar Así que vamos a ver Vamos a matar Chanchito Chanchito Eh, oh Eh, una cosa te quiero decir Eh, toma Oh, ah Eh, oh, hormiga ¿Qué hace? ¿Qué hace, hormiga? Pero que, que deje Pero ¿Por qué me la robó? ¿Por qué hay tantas hormigas? Oh ¿Qué hace? Dame eso Hormiga maldita Pero qué Pero sal Pero dame eso ¿Por qué? Las otras me están picando Salgan de acá Hormiga Perdame ese pedacito de carne Ahí está Oh, oh Lo tengo ¿Qué hace, hormiga? Eh Pero por qué me lo Eh Pero por qué me lo saca Oh, oh, oh Hay dos pedazos Oh, oh Pero qué les pasa ¿Por qué me saca mi carne? Esta carne Es para Es para el lobo feroz Que me va a devolver a mis amigos Oh, oh, oh Oh, oh El lobo Lobo Ve Ve el lobo Ve el lobo Mira Mira lo que tengo Espera, voy a Has conseguido mi comida Sí, sí, mira ¿Te gusta esto? ¿Te gusta el chanchito? Oh, oh Sí Toma, toma Voy a buscar a mis amigos Sí Ahí está Toma, come Come, loito Come Oh Me has alimentado Sí Bueno Mi planeta me necesita ¿Qué? 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 Se fue Pero se fue volando para la luna ¿Qué le pasa a este? ¿Qué? Pero ¿Qué? Últimamente están pasando cosas muy locas acá En este barrio ¿Eh? ¿Qué? Pero se fue volando ¿Por qué los lobos vuelan ahora? ¿Qué? ¿Su planeta? ¿Qué? ¿Qué su planeta necesitaba? ¿Qué? ¿Qué le pasa? Oh, Julián Julián Oh, yo soy tu mejor amigo Sí Quiero que seamos siempre Grandes amigos Ante todo Nada puede separarnos Todo Quiero que seamos siempre Grandes amigos Ante todo Nada puede separarnos Nada Nada Y si estás comiendo tierra Tarta